¿Qué es Talara? En fin, y se cocina con gas natural, o sea, no es una novedad en el Perú, ojo, no se ha comenzado con Lima Callao y eso es bueno, ¿no es cierto?, aclarar, sino es en el noroeste peruano donde ya se ha generado y se genera hoy día electricidad, hoy día se cocina con gas natural, en el caso de Punta Arenas exactamente, ¿no es cierto?, hubo petroquímica con gas natural, hubo, 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 porque se tuvo que mantener en vista de que era oneroso el procedimiento, o sea, digamos, y ya resultó obsoleto, por esa razón consumía mucho gas, entonces ya no resultaba económico, ¿no es cierto?, entonces de tal manera que decidieron cerrar la planta de, la planta esta, el complejo petroquímico de Talara que se denomina, ¿no?, porque los militares es que se estableció esto, y en los años 96, 97 se desmanteló prácticamente, ¿no?, pero curiosamente parte de esa infraestructura fue exportada a Colombia y hoy día está funcionando complejo petroquímico con parte de esa infraestructura. Increíble, o sea que no era tan obsoleta ni tan inútil como que voy a pensar en ese momento, bueno, y eso es otro tema. Es otro tema, ¿no?, pero vamos al hecho de que lo interesante es que nosotros ya hemos tenido en el Perú una experiencia petroquímica y tenemos, porque la hemos tenido hace más de, la tenemos hace más de 50 años en el caso de lo que es la distribución de gas natural. Se cortó a otras poblaciones, ¿no?, porque ya fueron ciudades abiertas, pero en su momento cuando eran ciudades cerradas, eran campamentos petroleros, allí había distribución gratuita de gas natural. ¿Gratuita? Sí, pero después cuando se transformó en ciudades abiertas, entonces ya por razones de seguridad tuvieron que cortar, pero lo que ha quedado es en el caso, por ejemplo, exactamente de Punta Arenas, eso continúa hasta el día de hoy. ¿Y en el caso de generación eléctrica en el norte es para qué localidad, por ejemplo? No, entra al sistema nacional. Ah, entra al sistema nacional. Sí, 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 claro, en este momento parte de, digamos, de la luz que tenemos, por ejemplo, proviene también de lo que se genera en Aguaitía, que señalábamos, o en el caso de Talara, a base de gas natural. O sea, en otras palabras, no solamente tenemos el complejo termoeléctrico de Chil, que nos ha alrededor de Lima, ¿no es cierto?, o en el caso de Ventanilla, sino que también tenemos en Aguaitía, también tenemos en el noroeste. O sea, tenemos otros polos gasíferos en el Perú, eso es bueno señalar. Talara, el más antiguo, el que le siguió fue Aguaitía, bueno, y el tercero, y más grande, lógicamente, es el caso de Camisea, ¿no? Pero es bueno, digamos, ver que no es que se inicia, pues, ¿no es cierto?, el consumo de gas natural en el Perú, el año 2004, no, absolutamente, ¿no es cierto?, desde muchísimos años atrás ya se estaba utilizando en el noroeste. Entonces, esa experiencia hemos podido, y hemos debido continuarla, pero, lamentablemente, digamos, y esto hay que machacar, es que cosa, de que nos hemos preocupado, bueno, no, los gobiernos de Tú no se han preocupado más en la exportación, obsesionadamente, y justamente han derivado en que esa gran experiencia del noroeste no se ha podido traducir en otras latitudes, ¿no? Y sobre todo en Lima Callao, sobre todo, y recordemos que el gas a Lima Callao ha llegado en el año 2004, ¿y cuánto hemos avanzado? Casi nada, esa es la famosa machificación. 25 mil conexiones domiciliarias, nada más que es una... Frente a más de 5 millones 600 mil de Colombia, es decir, es una cosa que, de todas maneras, la historia seguramente sabrá juzgar cómo nos hemos comportado, teniendo el gas en la puerta de la casa, en este caso, ¿no? Y cuánto ha participado el consumidor de electricidad, cuánto ha participado con más de 500 millones de dólares, todos a través de nuestro recibo eléctrico en el Perú, hemos contribuido para que, precisamente, Camisea pueda traer el gas a Lima Callao. Y, sin embargo, hemos visto cómo nuestros dirigentes políticos no han priorizado, precisamente, ¿qué cosa? El mercado interno. Y estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Una masificación, pues, entre comillas, masificación, es decir, pues, que años luz, seguramente, se comparará en el caso de Colombia. O sea, una cosa, digamos, inalcanzable, ¿no? Al ritmo que vamos, ¿no es cierto? Pero, hay que ser optimistas, esperemos que el próximo, los próximos gobiernos reaccionen de una manera diferente, al igual como en el caso de Colombia. Sea un acuerdo, ¿no es cierto?, un acuerdo nacional de, en este caso, aprovechar lo que tenemos en casa, y no más bien estar priorizando la exportación. Hemos podido, hace rato, hacer frente a toda esta volatilidad que se viene produciendo en el mercado internacional del petróleo. ¿No es cierto?, ya estamos viendo que está bordeando hasta los 90 dólares, ¿no es cierto?, y nos están trasladando cada dos meses el precio de los combustibles que los sentimos todos, ¿no es cierto? Y, sin embargo, paralelamente, paradójicamente, tenemos gas natural en la puerta de Lima Callao, ¿no es cierto?, y no lo estamos utilizando, sino que estamos, ¿qué cosa haciendo?, priorizando para que se exporte. Pero, lo peor de todo, Ricardo, para que se exporte a precios depredatorios, a precios 5 a 6 veces inferiores a los que nos colocan en el mercado local, es decir, un pésimo negocio por donde se lo mire, ¿no es cierto?, esto, de todas maneras, me parece que la historia sabrá, de todas maneras, calificar qué es lo que hicieron sus dirigentes en su momento, cuando pudieron, precisamente, revertir esta situación. Dirigentes nacionales y dirigentes también regionales, estimado Aurelio. Efectivamente. Y, dicho sea de paso, eso significa, ya remitiéndonos al caso de las regiones, menos canon y menos regalías para las regiones. Y otra cosa, hoy día se anuncia, con bombos y platillos, una promesa más incumplida, que se dice pronto, dicen, ¿no?, vinieron prometiendo que iba a ser en diciembre del año que ya terminó, a más tardar, y ahora sale una noticia anunciada por el viceministro de Energía, Daniel Cama, que en donde dice, pronto darán resultados de renegociación con camisea. Entre los temas a resolver está el nivel de regalías y la exportación del gas del lote 88. ¿Qué novedades? ¿Hay algo de eso? Bueno, lo que dicen es pronto, probablemente sea el pronto, pues, a fin de mes, el próximo mes, pero al final, ¿qué nos van a decir? Que no se va a exportar del lote 88, eso jamás se debe exportar, o sea, que no es, absolutamente, no es ninguna concesión. No es ningún mérito. Es, digamos, algo risible, o sea, eso jamás se debió hacer, ese fue un regalo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué renegociación? Eso es simplemente por pleno derecho, eso no debió ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, eso no es ningún logro, como tú decías, o sea, absolutamente, ¿no es cierto? Pero, bueno, la mesida, pues, ¿no? Entonces, juego de palabras. ¿Quién recuerda el lote 58, el lote 58, digo, el lote 88 versus el lote 56? El dilema es el siguiente. Seguimos exportando gas a pesar de tener, ¿no es cierto?, carencia, en el caso este de Lima Callao. Y lo que es más, estamos exportando del lote 56. Jamás, jamás se habló del lote 88, simplemente en la época de la anterior administración se incluyó el lote 88, que jamás debió incluirse. Entonces, lo único que se está revirtiendo, pero el dilema es que el lote 56 a la vez ha sido entregado a dedo. No ha habido, o sea, reservas probadas han sido entregadas a dedo. O sea, en otras palabras, adjudicación directa. Ahora que tanto se critica las famosas adjudicaciones directas, pues, así es como se entregó el lote 56. El lote 88 jamás debió entrar, simplemente entró, bueno, porque se le ocurrió a la anterior administración. Entonces, ¿cuál es el logro? Y con relación a las regalías, bueno, era, pues, es un hecho escandaloso, ¿no es cierto?, que en este momento nosotros, los nacionales, estemos pagando una regalía superior a la que paga la exportación. O sea, yo pienso que la verdad es para reírse, digamos, estos pronunciamientos, pero hay un caso que justamente se ha mencionado, y la misma persona, el funcionario que tú señalabas, el viceministro de Energía, también ha señalado y ha dado a conocer una noticia que seguramente a la gente que estuvo observando este asunto de Inambari, pues, no ha señalado, ¿no es cierto?, que finalmente se le cumplió el plazo a la empresa, al concesionario, respecto a su concesión temporal. Y al no haberse presentado solicitando la concesión definitiva, pues, simplemente perdió su oportunidad. Entonces, eso es lo que justamente también es la novedad que seguramente es bueno en este momento, digamos, anunciar que el mismo viceministro lo ha anunciado. En consecuencia, digamos, tanto movimiento, tanto, digamos, tanto lobby, ¿no es cierto?, para poder modificar leyes, inclusive, para que ya no hayan, este, esa, esa, digamos, esa observación de los estudios de impacto ambiental, mejor dicho, esa obligación, ¿no es cierto?, que pensaban retirarla, ¿no es cierto?, pero felizmente no fue aprobado en el Congreso, ¿no es cierto? No fue aprobado, que la comentamos muchas veces. Claro, entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Ellos pensaban, precisamente, que por la ventana y podían entrar a lo que era Inambari. Entonces, como no lograron, a través del Congreso, la modificación de la ley, porque era, pues, un escándalo, ¿no es cierto?, hubiese sido un escándalo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ahora parece que tiraron la esponja, ¿no?, porque al final era bastante difícil que una empresa que no tiene el sustento económico, ojo, no tiene, porque no tiene ninguna verificación, y lo que esta pretendida ley, este proyecto de ley enviado por el actual Ministerio de Energía y Minas, mejor dicho, los actuales funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, que enviaron al Congreso ese proyecto de ley, para que, precisamente, sean empresas que no tengan la solvencia económica. Uno, que no tengan la solvencia económica. O sea, se les estaba prácticamente, se les pretendía, porque no se les ha regalado, se les pretendía regalar la concesión definitiva. Bueno, en este caso, como no han cumplido con el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, entonces no han solicitado la concesión definitiva, porque la ley no se lo permite, precisamente. Pero en un determinado momento querían exonerarlos de ese estudio de impacto ambiental, lo cual, pues, es un escándalo. Y no solamente del estudio de impacto ambiental, sino que, adicionalmente, de la obligación de demostrar, ¿no es cierto?, con una auditoría económica, de que tienen la solvencia económica, la espalda financiera, para poder hacer frente a un proyecto de esta envergadura. Eso también se les estaba levantando, además, ¿no es cierto?, de la obligación del estudio de impacto ambiental. Es decir, bueno, creo que es comprensible, ¿no es cierto?, cómo funcionaron los lobbies, pero al final se les cayó, pues, todo el proyecto. Y, lógicamente, los lobbies tienen que estar bastante preocupados y tendrán que devolver. Una invocación, una invocación, entonces, este, estimado Aurelio, al presidente del gobierno regional del Cusco, el arquitecto Jorge Acurio, a que, digamos, empiece a tomar medidas con relación a estos clamores, ¿no es cierto?, regionales, macroregionales, y, finalmente, nacionales. Ya estamos 12 de enero, y, bueno, hasta el momento no hay... No se oye, padre. No hay todavía señales concretas y evidentes, digamos, de una posición, no voy a decir dura, ¿no?, de una posición, por lo menos... Yo diría principista. Principista. Así es, o sea, no dura. Estamos viendo lo de Inambari, cómo se ha caído, precisamente, ¿por qué? Porque muchos observamos, ¿no es cierto?, digamos, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahora, bueno, ahora queda el asunto de camisea, que dejamos en manos, precisamente, ¿no es cierto?, esta exportación dejamos en manos ahora del nuevo gobierno regional, todavía estamos 12 de enero, ¿no?, entonces, creo que estamos todavía en enero, ¿no?, entonces, todavía tenemos todo un camino por recorrer, y, seguramente, el gobierno regional, más temprano que tarde, ¿no es cierto?, de repente van a llamar a tu programa, diciendo, bueno, esto es lo que estamos haciendo en este momento. Sería interesante, inclusive, me parece, invitarlo, ¿no? Y entrar en comunicación con ellos... Me parece que es lo que ellos están pensando hacer, ¿no es cierto?, porque realmente es una situación que preocupa a todo el sur, no solamente al Cusco. Yo diría, no solamente al sur, es a todo el país, Aurelio, muchísimas gracias por tu participación en la Ocho, estaremos comentando la próxima semana, seguramente, muchas novedades, dicho sea de paso, otro de los proyectos que están incluidos, dentro de los llamados 25 proyectos priorizados, es el del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en donde dice que se habrían presentado 16 postores. Vamos también a hacer un seguimiento, estimados amigos, nos comprometemos... Ojalá que sea cierto. Ojalá que sea cierto, hacemos votos, porque así sea, y lo estaremos comentando... Perfecto, mayor gusto, Ricardo. ...la próxima semana. Regresamos, amigos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú, tenemos un reportaje sobre temas agropecuarios, con la participación de Reynaldo Trinidad, y además del ingeniero César Gutiérrez, monimo del César Gutiérrez de Petro Perú, por si acaso, se trata de un ingeniero arequipeño, que es el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, que estará con Reynaldo Trinidad y el que habla después de unos pequeños cortes comerciales. Regresamos.